Bienvenidos a López May por Alofoca FM, wow, wow Dios mío, cuántas destituciones, hasta aquí destituyeron gente, hasta aquí llegó el decreto, hay gente menos, aquí se llevaron, hay gente decretada, hay gente decretada, bueno pero de inmediato para empezar con las decretaciones bien, vamos a recibir una amiga que mucha gente seguro está loco por decretarla, con nosotros Bella Break, Isabela. Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes, yo siempre feliz de estar aquí compartiendo con ustedes señora. Mucha gente está contenta con esta destitución, porque se llevaron a uno pero ateítamente quieren destituir. Wow, muy buena. Yo no, yo no, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen los computadores. Lo que dicen. Lo que dicen la gente. A pocas horas de que el presidente Luis Abinader anunciara de lo que famosamente se conoce como remeniar la mata. Claro. Que yo creo que ustedes me expliquen qué es eso de remeniar la mata, porque los funcionarios no son cocos. No, pero cuando remenian la mata es cuando un decreto llega que mueve mucha gente, porque si mueve una sola persona, nada, destituyeron una persona. Pero cuando tú ves que va por un listing de 10, 12 personas y que, hey, remeniaron la mata y está todo el mundo remarajado ahí. Sí. Porque mueve gente, llega gente nueva y tú te una nueva temporada de una serie y hay un personaje nuevo. ¿Quién es tu tigre? Sí, porque ninguna de esas gente tú generalmente no las conocemos. Claro. Por suerte, el político, el mejor político es el que tú nunca sabías de él. El que no tiene historia. Sí, o como que no tiene el lío atrás. ¿Tú has tenido experiencia con remenio de mata? ¿Yo? Sí. Depende a qué te refieras. Si estamos hablando en términos políticos o no, pero estamos hablando de otra cosa. O a nivel empresarial. Si estamos hablando de otra cosa. Tampoco. Lamentablemente. ¿Tú tienes algún vínculo con Fulcar, Isabela? Yo. Sí. La verdad es que no que yo sepa. Y que por suerte. No que yo sepa, exacto, porque después venía a aparecer uno y dije, mira, tú sabes que somos primo y tú dices, el diablo. Fulcar es el primo tuyo. Y yo que lo acabé. Yo leí un chiste, también a él me encantó. ¿Cómo se dice Isabela? Lleno en inglés. Full. Y carro. ¿De quién estamos hablando? Diablo. De un carro lleno. Luchita malo, favorita. Por favor, espera el segmento. Un carro lleno. Es para el segmento. Y así quieren arrancar este programa. Que ahora, que ahora con el ministro no sería Full Car. Sería Empty Car. Es un chiste de bolsa. ¿Tú qué tienes chiste de bolsa? Coge chiste de bolsa. Por lo menos chiste, no esa bolsa nada más. Saludos a qué sé yo qué. Empty Car. Me gusta. Ahora Empty Car. El ministro Empty Car. Miguel. Se lo llevaron a Full Car. Se lo llevaron. Me llamaron anoche. Un pan amigo me llamó. Él me mandó el decreto. Me dio un forward. Y me llamó él mismo para celebrar. Porque le tenemos tanto odio. Porque cada vez que Full Car subí una foto abrazando un carajito y una vaina. O la foto de él con el cuadro que le regalaron. Que él no mandó a hacer. Loco. Era increíble lo que está haciendo este tigre. Y yo era que yo decía que Full Car seguro tiene foto en cuerda abinader. Y por eso no le venden tu vida. El Dicán recuperó la foto. Loco, porque. Ajá, yo creo que. El Dicán recuperó la foto. El iPhone 5. Lo recuperaron. Le llegó WhatsApp a Abinader. Y dije, hey, tenemos la foto. El único disco duro lo tenemos. ¡Tan! Salió el decreto ahí mismo. Y se llevaron un par de gente más de paso. Yo quiero, yo quiero. Dame aquí, dame aquí. Yo no sé si yo soy la única persona que piensa que este personaje. Bueno, realmente él es Full Car. Se parece. Pero que si yo no. A Full Car. Pero que si yo no me equivoco, él audicionó para ser, para participar y ser el personaje del señor Papa en Toy Story. Sí, eso dicen. Señor Patata. Lo que pasa es que el señor Patata no mide como siete porque Full Car es más alto que el diablo. Es, es grande. Full Car es gigante. Como robusto. Sí. Sí, robusto. Ahora, para que hay que sacar cabeza también, hay que tener el cuerpo suficiente también. Claro, él parece el malo de Sonic. Doctor Eggman. Sí. Pero, pero sin tanto, señor huevo. Sin tanto bigote, ¿no? Sin tanto. Doctor huevo. Doctor huevo. Doctor huevo. Licenciado huevo. Sí, bueno, sí. Porque huevo pone, olvídate. Huevo hay. Huevos hubo. Hubieron huevos. Sí, pero aparte, aparte de Full Car, se hicieron otro. Yo sé que Full Car fue como quien llamó más la atención. Claro. Sí, no, y hay gente que por la decisión de Full Car ha hasta cambiado su percepción de Abinader. Hay gente que dijo, no, no, pero yo voy a votar por Abinader. Soltan a Rochi y quitan a Full Car. Ya. Este es mi gobierno. Esta gente se reivindicó en un día. En 24 horas, Abinader, subió su pic. De 60 a 90. El líder está preocupado hoy. Yo no sé si eso es un preview de lo que va a pasar el 16. O fue que él dijo, déjame adelantarlo. Porque una de las dos fue. El 16 es una fecha preocupante para todo el que trabaja en el gobierno. Cuando llega el 16, ahora. 16 de agosto. Chacho, mira. Exacto, el 16 de agosto, por si acaso. Tienen, mira, el culo tenso. Algo pasa. Siempre pasa algo. Pero son los funcionarios de alto rango, ¿no? Los que tienen esos puertos. Sí, sí. Pero lo que pasa es que el funcionario de alto rango tiene su crew. Los funcionarios andan como los raperos. Sí, claro. Porque nosotros estamos hablando de que Full Car ahora lo quitaron de educación. Claro, y se llevan a él. Pero cuánta gente depende. Son de él. Exacto. Cuánta gente son de Full Car. Y entonces el que llega ahora dice. O sea, el carro de él, de la que va a Full. Claro, exacto. Si él tiene una huevo de siete, son seis más que se van. ¿Tú entiendes? El problema es cuando tú tienes una institución y tú tienes un puesto muy alto. Ah. Que tú eres el primero. El primero que estás para llevar a la cabeza. Tú tienes un puesto muy alto, loco. Eres tú. Tú eres de los primeros que se van a ir. Es que tú eres. Está visible. O sea, el capitán. De una. De una. Y te mocha. Y llegan, cada vez que entra un gobierno diferente, no importa el color, loco. Entran como. Sí. Llegan los tigres a esas oficinas como que andan con un machete, loco. Y tú di que no, pues yo tengo buen trabajo, que me importa, loco. Sí. No le importa. No, yo soy bueno en lo que yo hago. No importa. Tú pudiste decir el ministro más bien portado, loco. No importa. Y es a ti que se te van a llevar. Porque te llevan a ti y se llevan a tu gente. Porque en el Ministerio de Educación hay muchos puestos que son, o sea, obviamente que demandan preparación, pero son muy atractivos a nivel financiero. Entonces tú tienes que, tienes el ministro. Fíjate que se fue a Full Car y se fue el viceministro también. Claro, claro. Porque tiene que irse de la, te manda la mano. Claro, porque el que llega, aquí hay un tema de, yo ando con mi crew. Tú pones tu gente. Claro. El que llega, pones tu gente. Porque yo no voy a poner la gente de él porque ahorita me hacen una mala vaina, me hacen que da mal. Claro. Por ejemplo, cuando en una institución el primero que se va siempre, aparte del ministro y el vice, que son los que llegan juntos, porque siempre son como los hermanitos. El director administrativo. El, exactamente. El director administrativo y el que maneja lo cual. Y el de compres. Porque generalmente el mismo, administrativo y como cuarto. El administrativo es el que aprueba, el de compra es el que gestiona. Ajá. Esos dos son los primeros que se van. Porque tú no puedes tener gente que tú no lo colocas administrando tus recursos. Claro. Porque son menos. Pero a mí lo que me dijeron fue de que el gato todo en flores. Sí. O sea, de que 600 mil pesos, escucha, 600 mil pesos del presupuesto de la educación, que se sabe que es paupérrima, ¿verdad que sí? No, el ministerio de educación es gigante. No, espérate, yo digo la educación en este país. Ah, claro. 600 mil pesos, loco. De que en flores para el ministerio. Pero en su defensa, en su defensa, decir que eso ya estaba desde la gestión anterior. O sea, ya era una compra que se había hecho y llegó cuando él entró, pero ya estaba... Tú eres del equipo de Fulcar. No, es que como que dale como ese de bol así como que yo sabiendo que no le pertenece. No, lo que pasa es que hemos trabajado en instituciones. Sabemos que hay unos de bol que llegan de la vaina antes y te dicen, ya, yo estaba bien, hay que pagar. Así mismo. Y te toca. Y te toca. Ajá. Es decir, que está eso en el aire y llega el fulgón a la oficina y te dice, eh... Mierda, esto hay que apagarlo ahora. Yo quería decir, quería mencionar, que aparte de Fulcar, como dijimos, se remenió la mata y movió un par de gente. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo, yo estaba viendo que este tipo, Hugo Veras, que fue el responsable de que un día tú te levantaste y tú estabas andando en el distrito y de repente te pusieron una multa porque tú te metiste en una calle que todos los días tú la transitabas y de repente tú te envías a contraria. Dice, wey. Mil veces. ¿Cómo que yo te envía a contraria? Pues eso lo anunciamos. ¿A dónde? Es como cuando Mario Kart te tiran la vaina y que te cambia los controles. Sí. Así es que se siente manejar la ciudad. Todo está jugando al revés. Hugo Veras, yo lo conozco por ser... Tiene un programa de vehículos, creo que era. Sí, sí, vehículos en la red. Lo tiene todavía. Y lo conozco también por ser quien cambió el sentido de las calles. Y yo salí esta mañana de mi casa preocupado porque yo iba a la 27 y decía, que Dios mío, que no sea de una vía, que no sea de una vía, que no sea de una vía, que no sea de una vía. Que yo te corre todo. Que la rotonda de la plaza de la bandera, por favor, siga siendo una rotonda. Que siga dando la vuelta para ese lado. Que siga dando la vuelta todavía. ¿Por qué entró a Jelly fácilmente hoy? Decía de que, ey, la Kennedy pa' un lado, la 27 pa' un lado, la Churchill pa' un lado y la Lincoln pa' un lado. Ya. Una sub, una abajo. Bueno, esa era su intención. ¿Era? Es. ¿Era? Y ahora. Y ahora es el correo de Intran. Pero ¿tú crees que él entró como con malicia? No, no por malicia. Yo creo que es una buena idea. Que él entró como con ganas de cambiar las calles. Dice, tú verás. Él lo va a hacer. Hugo, tú verás. Loco. Era para que lo vieran. Para que lo vieran. Exacto. Eso como el parquecito ese, o sea, de Camino para Rollo Hondo. Ese parquecito era como para que la gente viera algo. ¿Tú entiendes? Y claro que se está haciendo como algo. Sí, nadie va para allá, pero está ahí. Exacto. Hay una calle que él cambió, así como tú dices, sin sentido, que es una calle que está muy famosa. No, ¿cómo te cambió sin sentido? La calle tenía un sentido de salida. Es sin sentido ahora. Sí, pero no tiene sentido. La calle es, bueno, para entrar a una famosa plaza comercial de aquí. Esa es la única calle para entrar a esa plaza. Pero ahora en esa calle solamente se sale. Es decir, me refiero, para tú entrar a la plaza, tú no puedes entrar por ahí, tú tienes que irte por otro lado, porque eso nada más sale. Eso lo cambiaron otra vez. Ah, volvió para atrás. Sí, ¿tú sabes por qué lo cambiaron? Porque en la salida. Porque la gente se la llevaba. En la salida vivió un residencial y decían, para yo entrar a mi casa tengo que entrar por Ágora. Yo tengo que entrar al túnel de Ágora para llegar a mi casa. Eso duró tres días y la gente igual se la llevaba. Era una locura. Era una locura. Pero esto es peor que cuando intentaron implementar el cambio de hora, de que en invierno. El cambio de hora fue una de las medidas más confusas para los niños. ¿Para los niños solamente? Yo la sufrí de carajito. Yo no me acuerdo de la vida de mis padres en ese momento. Yo lo que estaba encojonado es que me estaban levantando y era de noche. O sea, me estaban levantando y dije, para el colegio. Y yo veía y dije, pero yo no cojo clases de noche, que es lo que está pasando. Dime, Miguel. Yo tengo una preocupación. Como seguía mencionando, cambiaron a otros personajes. Vale, ¿cuál más? Cambiaron el de migración. Y me tiró mi abuela. Miguel, ¿tú crees que suba? Yo tiene una prima que viene. ¿Que suba qué? ¿Tú crees que suba el plesio para cruzar? Porque llega alguien nuevo, no sabemos si va a tener un tarifario nuevo o si lo va a mantener. Entonces, estamos como que, estamos en expectativa. Así que, guávalé, atento. Pero a eso le ayudaron. Al que era de migración, lo mandaron ahora. Como hicieron, como con Furcal. Para Boston. Para Boston. Él es como que consul en Boston. Igual con Furcal, que no lo destituyeron y ya. Lo destituyeron, pero solamente de educación. Ahora es ministro sin cartera. O sea, ¿qué diablo? O sea, anda sin efectivo. Eso es, puede ser. Puede ser. Eso es como que, imagínate que todos los ministros tienen su cartera, que son como la institución que presiden, la nómina que tienen. Eso es como jugar sin poderes para él. Es como que él es muy peligroso volando. Es como un control de conectado. Ajá, es básicamente eso. Un control de conectado. A Furcal lo pusieron en disciplina, para que ustedes entiendan. Y yo pensando que estaba indocumentado y ya. Pero no, ok. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? No creas. Mira, te voy a explicar. No es lo que tú crees. Te lo voy a explicar. El y ella está en el insopana. Ok, sí. Estarling es el director general de aquí, de este programa. Ok. El y ella está poniendo mucho huevo. Estarling, concho, somos panas, locos. Yo no te puedo sacar así como que. El y ella, te voy a apagar el micrófono. Tú vas a hacer la voz en off. Ya. Esa es la... ¿Entendiste? Bueno, buena explicación. Tú vas a hacer la voz en off. Tú vas a estar invisible. Pero tú vas a estar aquí. Entonces, te quité, pero no te quité. Te quité, pero... Mira, pero mira que es lo que pasa. Mira que es lo que pasa. Con los ministros sin cartera. ¿Tú has tenido? Ajá, dale. Son gente que tú puedes designar y quedan como en posición de, normalmente y en teoría, quedan como consultores. Sí. Sin cobrar. Quedan en tema de asesoría. Cobran. Cobran. Cobran, claro, porque son honoríficos. Porque no, no son honoríficos. No son asesores honoríficos. Son ministros. Tienen proyectos especiales. Lo que no tienen es función específica designada, pero se supone que cuando sale el decreto viene con apellido. Tú eres ministro sin cartera, con funciones en algo. Pero a Fulcar no le dieron ni funciones. No, no. Ahora Emol no tiene paro. Yo sé. A Fulcar le vas a consultar cosas de educación. Chequea. El nuevo va a decir, Fulcar, ¿qué tú opinas de si hacemos tal cosa? Él va a decir, hágalo. Va a decir, ok. No hagan eso. Al revés. Otra cosa, porque él dijo que sí. Fulcar va a ser como el Casa Blanca de educación. Tú has tenido una amiga que en el coro la llevan solamente porque hay que llevarla, que es parte del coro. Sí, pero como que no consuma nada, no haga nada. Quédate quieta. Quédate tranquila. Y que nada más para que tú esté ahí. Exactamente, exactamente. Normalmente soy yo, pero eso no. Ahora con la gente 8095669393. ¿Cuál será la vida ahora del señor Fulcar? ¿Qué hará ahora? ¿Él tiene una perrita? ¿Cómo se llama? Minerva, Patria y ¿cómo se llama? No. Sí, sí. ¡Verdad! ¡Sí! ¡El diablo! ¡Él tiene una perrita! Él pudiera poner un pet store, una buena perrita. Sí, una perrita ahora se va a dedicar quizá. Las mariposas pet store. Sí, de cría perros. Es una buena dedicación. Un par de perremeditas que sobran. Vámonos con la gente. 8095669393. Open mic. La base. Buenas tardes, muchachos. Saludos. ¡Dala, Luz! ¿Qué es lo que? El chispero, mi hermano. ¡Dala, Luz! El Fulcal de este programa. ¡No burtos! Fulcal. ¿Te acuerdas del Fulcal? Otro, el Fulcal. Dale, bro. Bueno, yo quiero decirle a Fulcal que ahí en la sirena están necesitando... Embajadores. 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 Buenas, chispero. Más open mic. Buenas, chispero. Está eso, está pasando hoy. Dale, Luz. El flaco de Providen. ¿Qué es lo que? No, ya. Él quizá se fue sin una cartera, pero yo lo que sé es que él dejó otra llena, otra cartera llena. Damn. La otra de él la tiene clavada. Tú dices, ahora, pero pudiera ser para Fulcal algo positivo cuando haya nombrado a ministros sin cartera. Ahora, cuando un compañerito se le tira a Pedita, dice, no, pero yo ni cartera tengo. Exacto. Claro, porque los ministros lo ven como salvador y le tiran pa' vaina. Fulcal seguro le tiene. Y le digo, mira, don Pacamón, una ambulancia. Una pregunta. Él suena como, como... Pero mi niño. Él suena presidenciable. Él suena presidenciable. Fulcal. Nunca suena presidencial. Para dentro del PRM. En su mente, sí. Ok. Dentro del PRM. Porque yo no sé por qué los ministros de educación siempre tienen como que decir que, hey, yo puedo ser presidente. Yo soy potable. Yo no sé por qué. Ahí tuvo Navarro un tiempo. Sí, Navarro. Navarro, chacho. Mira, una de las personas más religiosas de este país. Eso iba a ser un presidente complicado. Pero eso, exacto. Pero es que tú nada más tienes que ver una escuela de aquí y tú te das cuenta. Yo no sé de dónde salen ese tipo de pensamiento en la cabeza. Y que yo pudiera ser. Y tú dices, qué loco. Lo que pasa es que cuando entró el 4%. Tú no administras bien a los chiquitos. Exacto. ¿Qué será lo grande? Y cuando entró el 4% a la educación, que fue una buena intención de protesta. No, una buena intención de protesta. Una mala idea en ejecución. Pero en ejecución, porque el tema es que aquí, que las ideas son buenas en su demanda. Pero no hay una supervisión constante. O sea, dije, ah, vamos a ver con el 4% de educación. Y dije, ah, excelente. Pero nadie revisa lo que está haciendo la educación. Yo te voy a decir lo que pasó. O sea, le metieron un ascensor a educación. Eso fue cuando... Diantre... Este tigre... Villaconde, ¿qué condo? No, no, no. Melanio Paredes. Melanio Paredes. Y metió un ascensor para llegar directo a su oficina. Nice. Supuestamente, ¿o es verdad? No, es verdad. Lo inauguraron. Hicieron una ceremonia. Hicieron una ceremonia. Hicieron una inauguración. 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 O sea, están inaugurando el ascensor María Montedic. Te voy a explicar el 4% de cómo funcionó. Tú llegas un día y tú dices, di que yo, Miguel, tengo poca probabilidad de con Bella. Bella, mi amor. Ella me dice sí. Yo dije, ok. Yo no esperaba llegar hasta aquí. Porque educación lo que se volvió entonces fue en obra pública. Porque era, di que, ¿en qué vamos a estar acá en tu cuarto? En hacer escuelas. Así en escuelas, loco. Que el primer examen para tu graduarte era llegar a la escuela. Con el nombre. Había un carajito. Loco, Naruto no cogía tanta maldita lucha en un colegio. O sea, te encontré una escuela que era, di que en 5 años tú se vas a hundir porque tú es un pantano. Y tú veías que sí, que no había ni un pueblito cerca, que los carajitos tenían que caminar como 8 horas para llegar ahí, di que loco. Loco, sí, yo era una escuela muy recóndita. Y nos mataban las cuatro paredes de la escuela. Butaca dónde. Asiento dónde. Era, di que. Sí, era como una fachada de escuela. Loco. Entonces estaba en la escuela montada, se la vendieron a alguien una vaina, y de repente está en esos carajitos, en la escuela, sentado en el piso. En el piso. Y dije, vamos a educarnos en la nueva escuela cabriero. La escuela sirvió muy bien para el anuncio, porque lo de adentro lo grabaron en la capital. Ojo, que yo sí estoy de acuerdo con que a los profesores se les pague bien. Claro. A mí los profesores y los médicos deberían ser. También. Deberían ser. Oye, y al otro. Ugo veras, que le pague mejor a los amés, porque la pararon a estos muchachos dos veces. Porque ahorita piensas como que estamos en contra de que a los profesores se les debería pagar mejor de cómo se les paga, y a los médicos. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, sí hay que como que destinar la inversión en educación en algo con sentido. Ya, que esto es el Open Mind, no el gobierno de la mañana. Open Mind, buena. Sácanos de aquí. Dale, Open Mind. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Rompe. Ok, mira. Él debería ser, como él es de educación, debería ser lápiz de la suerte. Pero él por esa mala borra, ¿eh? Está bueno. El borrador de la suerte. El borrador de la suerte. O quizá el sacapuntes de la suerte. Para que le saque puntes. Más gente. El estuche de la suerte. Oye, yo no tengo minutos. Pongámosla de la suerte. El portamila de la suerte. Él le ponga una... Ni para eso te vio, loco. Sorry. Perdón. Él lo advirtió. Sí. Él lo dijo. No tenía minutos. Yo fui quien no tuve reacción a tiempo. Tenía que ponerle su recarga. Pero eso fue como este pana, que él pensaba que no iba a pasar la llamada. Y pasó la llamada. Y pasó y dije... Mierda. Póngame una recarga. Más de la gente. Buenas. Buenas. Buenas, palos, muchachones. ¿Qué? ¿Qué? Un ministro sin carter es lo mismo que un encargado de asuntos sin importancia. Ya, un encargado de asuntos sin importancia. Sí, porque tienen que designar sus asuntos sin importancia. No se lo han designado. Ahora con mala gente, me gusta. Open mic. Open mic. Aquí tengo... ¿Aló? Sí, aquí tengo... ¿Eh? Ah, sí. ¿Qué fue tan bien? Open mic. Unos seis minutos, tú te enseñaste. Open mic. ¡Hey! Open mic. O sea de lo mío, ¿qué es lo que tú dices? Orozco 1, por esta área. Oye, como dice... ¿Qué trabajo le recomiendas? Ay. ¿Te acuerdas del Furcal? Nada más... Pero Furcal lo que tiene que hacer... Tú sabes que hay un muñecito de Michelin que es blanco. ¿De qué? Entonces Furcal, por su semejanza, lo que tiene que hacer... Es aplicar, hacer el Michelin negro. Al final, tiene el cuerpo y la cabeza llena de aire. Black Michelin. ¡El diablo! ¡El diablo, loco! Black Michelin. Ahora, mira, es una cosa interesante. No rebranden ahí. Porque este pana, cuando lo nombraron... ¿Por qué Michelin es blanco? Una buena pregunta. Tú sabes que es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Increíble. Quizá las bandas... Pero fue racista tu comentario. No, no fue racista. Me sentí ofendido. Es sobre raza. Miguel, es suficiente. Respetame. Por eso te digo. Respetame a mí. Va a salir Miguel de aquí. Black Michelin. Black Michelin. Vamos con una, man. De ellos siempre. Open mic. Sí, aquí tengo el eslogan del negocio de Furcal. ¿Cómo será? Distribuidora de huevos Furcal. En relación a tu cerebro. Chacho, man. Influencer de Andy. Otra más. Open mic. Dale, Mauro. Dale, Mauro. Dale. Ok, Mauro. Por Carlos que debería ser de su profesor o encargado de desayunos escolares para que se envenene el mismo. Diablo. Ahí está la crema. Diablo. O sea, que los políticos tienen como una relación con lo karaoke. Rara. Como karaoke. ¿Cómo así? En verdad. El político, cuando tiene tiempo. Lo que el político y los secretarios. Las secretarias. En el centro de Indotela, allá en la zona, antes de la administración que yo tuve, había como un barcito, había como un karaoke abajo. Y le encanta, y le encanta al político, le encanta el karaoke. Porque cuando hay una vaina que le guste más un político que cantar, porque todos tienen como una fama de ser cantante y vaina y como que... Pero no pudieron. Estaban como frustrados. Yo soy Furcal y pusieron un karaoke. Tú ves, por eso debemos tener más escuela altita, para tener menos políticos. Hasta el nombre le tengo ya. Furcara, Jorge. Pero a mí lo que me da curiosidad es que este pana está bien preparado. O sea, el perfil de él iba a Córdoba para ser, sí, para ser ministro de Educación. Y el que entró ahora también. Sí, sí, pero quiero resaltar como que... Es amigo tuyo. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Qué mal. ¿Qué salió mal? Loco, es que... Todo. No, lo que pasó. Toda la pandemia, todo desde el principio. Furcal, quizás no fue tu culpa. Y yo quiero... Dame aquí. Oye. Furcal, yo te voy a entender. Yo quiero hacer un acto de empatía contigo. Un acto de empatía. Quizás realmente al final, tú no tuviste la culpa. Quizás fueron las condiciones, la situación. Quizás fue el país. No eres tú. Quizás tú eres una víctima. No eres tú, es el país. Yo estoy contigo. Free full car. Free full car. Oye, chamele. Pero fue más free que el diablo. ¿Está ahora mismo? ¿Tienes la que hace? Es lo que tiene pila de free time. Es lo que tiene pila de free time ahí. La gente hablando en el mic. Buenas. Sí, buenas. Saludos. Saludos. Hello. Dame aquí. La vida después de ser ministro de full car. ¿Cuál será? Yo creo que él se la puede buscar haciendo pa' Colombia con full car. Bueno, Boli, viene por ti. Me gusta cualquier cosa. Y lo mejor es cuando salga cualquier expediente, pues pa' Colombia con full car. Más al regreso del Open Mike. 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 Gracias.